En el video de hoy vamos a mostrarles nuestra experiencia visitando el maravilloso desierto de Sahara en Marruecos. Nuestra aventura comenzó partiendo desde la ciudad de Marrakech, una de las ciudades que debes visitar si vienes a Marruecos. A los pocos minutos estábamos atravesando las montañas del Alto Atlas, donde pudimos ver nieve en los picos y no podíamos creerlo. Pasamos por algunos pueblos bereberes donde es muy típico la fabricación de productos de argán. Conocimos una de las casbas o fortificaciones más turísticas por ser sitio de filmaciones de famosas películas y series. Seguimos recorriendo pueblos y paisajes hermosos hasta llegar a Aldades, donde pasamos nuestra primera noche. Al otro día, a primera hora, visitamos la Garganta del Dades y enseguida seguimos camino hacia el esperado desierto. Son muchos los tours y opciones que tienes para vivir esta experiencia. En nuestro caso, contratamos un tour de tres días, dos noches, en donde una de las noches dormimos en el increíble desierto de Sahara. Bienvenidos a Marruecos. ¿Qué decir de este lugar? Creo que nuestras sonrisas lo dicen todo. Nos sentíamos niños jugando con la arena. Fue una de nuestras mejores experiencias. Y como si esto fuese poco, nos quedamos a pasar la noche allí en uno de los hoteles Carpa en el medio del desierto. Bienvenidos a nuestro hospedaje en el desierto. Les presentamos nuestra habitación. Espectacular. En el medio del Sahara y este hotel. Es increíble. La puerta y el desierto. La verdad que no pensé que me iba a gustar tanto estar acá. Nos levantamos a ver el amanecer en el desierto y la verdad que vale la pena. No nos olvidamos nunca más de esta mañana. Acá es donde dormimos anoche. Está todo el desierto. Y acá están las carpitas. Te digo, carpitas son enormes. Están buenísimas. Y ahora nos vamos a desayunar. ¿Ya estás jugando con la arena? Para el alimento de casa. No te estoy bien. Vamos a ver. Viento. Si luego llegamos para la cima, no se va a estar. ¿Cómo que no? Estamos tratando de subir esta duna. Pero es casi imposible. Quizás retrocede... Estamos tratando de llegar allá arriba. Pero... Para abajo ¿Qué fue eso? El de atrás de cena No, no sé si lo digas luego por mi Aunque no se ve, no se ve el desierto de Salaquíla de arena Nos presentamos la habitación en el desierto Miren lo que es la cama, que enorme Esta es la habitación Hay baño Viene con ducha Te dan bata, agua caliente Wifi, electricidad Todo lo que necesitas lo encuentras acá En el medio del desierto Amanecer en el desierto Una locura Despertarse a ver el amanecer Fue realmente inolvidable Todo un caminito de alfombra Nos vamos a desayunar Si que tengo hambre Nos quedamos con ganas de pasar una o dos noches más Pero había que seguir rumbo hacia Fes Otra ciudad imperdible de Marruecos Recorrimos desde paisajes desérticos Hasta valles con muchísima vegetación Pero lo que más nos sorprendió Fue encontrar nieve a pocos kilómetros del desierto Amanecimos en el desierto de Sahara Hicimos 400 kilómetros Y hay nieve ¡No! ¡Hay nieve, sí! ¡Hay nieve! Ahora sí ¿Cómo? ¿Puntería? ¿Te la llevaste a marzo? Nunca pensamos que nos íbamos a encontrar Con paisajes tan variados Desierto, vegetación, nieve Todo en un mismo lugar Y si les gustó este video No se olviden de darle me gusta Y suscribirse a nuestro canal Con eso nos ayudan un montón ¡Suscríbete al canal!